Hola, François Ravelet fue un escritor francés nacido posiblemente en 1494 y muerto en París en 1553, que escribió una obra que algunos consideran de las 30 mejores de la literatura universal. La obra en concreto lleva el nombre moderno de Gargantúa y Pantagruel. Sin embargo, yo los considero como una obra adecuada a la masonería por algunos de los principios que emanan de sus textos. Si quieres saber al respecto algo más, empecemos. Pero en realidad, ¿quién fue Ravelet? Ravelet fue un escritor que al mismo tiempo fue monje y médico y, en resumidas cuentas, se puede considerar como un humanista francés. Primeramente fue novicio en el monasterio de Cordeliers, en donde ingresó en la orden de los franciscanos menores. Recibió formación, así pues, teológica y llegó a profesar como monje durante bastante tiempo. Desde buen principio manifestó una curiosidad, una gran curiosidad típicamente humanista, que contrastaba con la rigidez de su tiempo. Ravelet se interesa por los autores antiguos y mantendrá correspondencia con otros humanistas célebres. Esto le proporcionó bastantes problemas, ya que se interesó mucho por los autores griegos y llegó al caso de que sus superiores le confiscaran sus libros al respecto. Pero, ¿por qué será conocido Ravelet? Bueno, por su libro Gargantúa y Pantagruel. Este libro, que en realidad lo tenemos como unificado, en realidad es una serie de cinco libros. Los dos primeros, verdaderamente chocantes, libros de caballería, con hechos y gestas de dos gigantes, Pantagruel y Gargantúa, desde su nacimiento hasta su madurez. No se trata de crueles ogros, sino de gigantes bondadosos y glotones. Es una obra muy particular y, por lo tanto, digna de ser un poco explicada. Al ser explicada, al mismo tiempo, haremos también la transpolación al simbolismo masónico que lo concierne. La literatura de Ravelet es particularísima. En realidad, vemos aquí Pantagruel, la obra de Gargantúa, tercer libro, cuarto libro y quinto libro, que en realidad es el fin de la obra Gargantúa y Pantagruel. El tratado del buen uso del vino, bueno, entra también dentro de los postulados de este espíritu que tiene Ravelet, un tanto escatológico. De todas maneras, el primer principio masónico que Ravelet impone aquí es el de la crítica a la sociedad de su tiempo, o sea que se mantiene crítico a la sociedad de su tiempo y quiere adelantarse, quiere, porque vislumbra otros paisajes metodológicos del pensamiento, y al querer adelantarse conforma la idea de un masón. Sin embargo, la obra de Ravelet tiene que contextualizarse, de la misma manera que se tienen que contextualizar los textos de Shakespeare. Si queremos entender bien a Shakespeare, tendremos que tener una idea del mundo en que vivía y de la manera en que se vivía. Por lo tanto, se tiene que hacer lo mismo con Ravelet. Otra de las tramas que quizá lo entroncan con el sentido necesario para considerarse un tema masónico es que Ravelet se inspira directamente con el folclore y la tradición oral popular de su tiempo. Entonces, en realidad, basa un estilo peculiar que en realidad suena quizá a épico y al mismo tiempo, en el caso de Ravelet, cómico, pero que en realidad es una costumbre, ya que esta serie de cuentos que él explica y narra es una costumbre en aquel tiempo de que se basaban todos los escritores en los libros de caballería de la Edad Media y en particular, un poco salvando las distancias, con el ciclo artúrico. Por lo tanto, si ya englobamos este tema, se basa en costumbres de la gente de su tiempo huyendo de las autoritas de la Iglesia y de los gobernantes para centrarse en el mundo normal y corriente. Este mundo que la masonería siempre ha defendido y que se ha defendido desde sus primeros postulados en contra de la opresión. Ravelet, en realidad, en su libro, trata de escribir una obra con el sentido de la gestación de un buen gobernante. Pero hay que distinguir, por ejemplo, el libro de Ravelet, que en realidad es una manera de crítica hacia los gobernantes que había y no una guía como, por ejemplo, tuvo Maquiavelo al escribir El Príncipe. Maquiavelo se dirigía exactamente al gobernante para oprimir, para controlar, más que oprimir, para controlar al pueblo siguiendo el contexto de aquella época. Ravelet lo que hace es, mediante la exposición de una manera escatológica en los dos primeros libros, las dos primeras partes de su libro, de la sociedad de su tiempo, lo que hace es quizá criticar el comportamiento totalmente desvergonzado de los gobernantes. Se dice incluso que era una crítica directa a Carlos V de su época en la manera de ser, la manera de comportarse fuera de lo que era la normalidad. Pero Ravelet, en realidad, en sus libros, o en su libro, en realidad, que es uno, hace que Víctor Hugo lo considere como uno de los grandes faros que jalonan el itinerario espiritual de la especie humana. Por lo tanto, sus libros tienen, al decir sus libros, es el único libro, Gargantúa y Pantagürel, demuestran el sentido práctico que tiene que tener el hombre y que no lo tiene, evidentemente, la gran mayoría no lo tiene y por eso ya critica a la sociedad en uno de los, digamoslo así, capítulos de Gargantúa y Pantagürel. Se refiere a los mutons de Panur, es decir, a los corderos de Panur. Porque, en realidad, esta expresión designa a las personas que siguen ciegamente a alguien que le guía, en este caso, que le gobierna, sin pensar en las consecuencias que le pueden reportar. Esto es una crítica desde aquellos tiempos a los gobernantes que a lo largo de la historia han jalonado tragedias. En realidad, Rabelais es un humanista que a lo largo de sus historias las jalona con enseñanzas que pueden ser simbólicas y que tienen que ser apreciadas en su contexto. Rabelais abusa en sus textos de la grandiosidad de los gigantes y es evidentemente escatológico. El tema es consecuente. Ya podéis ver. Y entonces, sonriendo, desabrochó su hermosa bragueta y sacando la mentula al aire que les orinó encima tan abundantemente que ahogó a 260.418 de ellos sin juntar mujeres y niños. Esto es una escatología gigantina pero que puede ser, por ejemplo, un poco salvando las distancias en la escena en la escena en que el Quijote recibe un vómito de Sancho y él le contesta con otro vómito. Pero el fin es este, es el de demostrar con unos excesos de los gigantes una crítica total a la sociedad. ¿Qué es lo que en masonería se tiene que hacer cuando se va progresando iniciáticamente y masónicamente? Es decir, la crítica cada vez más severa al control que ejercen los gobernantes hacia el pueblo. Pero, ¿cuáles fueron las armas literarias e iniciáticas de Ravelet? En primer término, la imaginación. La imaginación en sus escritos que se puede transpolar a la imaginación que tienen que siempre tener, que se tiene que tener siempre en masonería para trazar las planchas, ser imaginativos, trabajar con el simbolismo. Él lo hace y al mismo tiempo lo hace aprovechando, aprovechando la crítica hacia la sociedad. Por otro tanto, la imaginación yo creo que es un arte y al mismo tiempo un don que tienen los escritores. Otro de los puntos simbólicos y al mismo tiempo pendulares de la obra de Ravelet es el saber tratar algunas de las más destacadas parábolas en la filosofía occidental. En sus narraciones nos habla de la abadía de Telema que puede considerarse una crítica a las prácticas docentes de la época o una llamada a la libre escolarización. Hay que poner en contexto esto. Entonces, la abadía de Telema era una especie de comunidad ideal contrapuesta y utópica a la corrupción existente en los ámbitos monásticos de su tiempo. Y fijaos bien, el lema de esta comunidad utópica era precisamente haz tu voluntad. Casi con toda probabilidad Rabelé utilizaba esta imagen para criticar ácidamente al monacato pues aparte de esta cita no se conoce ningún intento por su parte de preparar o fundar una comunidad semejante. Es decir, era una ácida crítica y una crítica directa. A buen entendedor pocas palabras bastan. Se ha dicho que Rabelé al tener este verbo y esta pluma tan escatológica pudo escribir sus textos en estado de embriagadez. Todo es posible nadie lo puede certificar y quizás fuera cierto. Pero lo que sí es cierto que en realidad posteriormente las ideas de Rabelé se han conjugado en la descripción de la feliz idea de esta avaría de Telem que nos ofrece un cuadro de vida libre de todo freno autoritario que era en su tiempo. Rudolf Rocker habla en una obra sobre la concepción ya temprana de anarcosindicalismo en su teoría y en su práctica desde aquellos tiempos. Posteriormente también el ocultista Aleister Crowley considera a Rabelé como una predestinación a su propia venida personal y quizás sintoniza sus textos con algunas ideas que él presume. De todas maneras lo que sí podemos decir es que masónicamente Rabelé ha sido considerado y el escritor masónico masonólogo G.B. aquí lo tenemos en el libro del compañero dedica un capítulo entero a la glosa de las andanzas de Gargantúa y Pantagruel como extrayendo temas que en segundo grado son importantes en masonería. Espero que te haya gustado este vídeo si es así ponle un like y al mismo tiempo pincha la campanilla porque de esta manera sabrás cuando se suben puntualmente nuevos vídeos de manual de masonería y siempre como siempre al final aprovecho la circunstancia para decirte que si no te has suscrito este es el momento de suscribirse. ¿Qué es lo que te ha gustado? Gracias. 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 Gracias.